Bueno, pues muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de comprar una cámara reflex. He visto en internet y me preguntáis sobre todo en YouTube, en Facebook y tal, y en Instagram también, me habéis preguntado bastante. De hecho, si no me seguís, os lo dejo aquí arriba. Ya sabéis que luego, seguramente la semana que viene o la otra, haré el mirando perfiles de seguidores, que está muy guay y bueno, si estáis atentos, sobre todo en Instagram Story, ahí lo podréis ver. Bueno, la idea de este vídeo es que sepáis bien qué es lo que tenéis que tener en cuenta a la hora de buscar una cámara de fotos, porque lo primero, no puedo responderos a todos y lo segundo es que muchos me decís Quiero comprarme esta cámara, tal, la de 5200, ¿es buena? Pues no lo sé, tío, no sé qué quieres hacer. Entonces, os voy a decir cómo o qué tenéis que tener en cuenta para eso. De hecho, os voy a decir qué tengo yo en cuenta a la hora de buscar una cámara reflex. Para mí es fundamental y si me seguís en YouTube desde hace tiempo, sabéis que odio el ruido. O sea, mi cámara tiene que aguantar bien el ruido. Pero, para que os hagáis una idea, yo ahora mismo, de hecho, en la descripción de todos los vídeos, por lo menos los nuevos, tenéis mi equipo fotográfico y qué uso para grabar y todo. Así que bueno, los que me llevéis ya tiempo viéndome, sabéis que tengo la D7100, la Nikon D7100 y la D610, que es la que me está grabando ahora mismo. La D7100 es una cámara más moderna que la D610, por lo que la pantalla es mejor la de la D7100 que la D610. La pantalla de la D610 no me gusta nada porque no es real, lo que estás viendo no es real. Y ese sería uno de los puntos que me gustaría cambiar para la próxima cámara. Probablemente muy pronto la cambie y ese sería uno de los puntos a valorar, ya que tendría que elegir entre la D750 o los nuevos modelos que salgan, que a ver si salen ya de una vez. Otro factor importante que os iba a decir antes, y al final no lo he dicho porque me lío, es el ISO. El ISO es algo que para mí es fundamental, que no tenga ruido, que no tenga grano la foto cuando subes el ISO. Porque en una boda es mucho más sencillo, hay ocasiones que es mejor el flash, pero es mucho más sencillo disparar sin el flash. O sea, a ISOs altos y una cámara que te ofrezca esa posibilidad es... ¡Wow! Otra de las cosas que para mí es fundamental y que he notado que tiene la D610 al ser full frame, que no tiene la D7100, es el enfoque que es más rápido. Reconoce antes al sujeto que estás enfocando. Eso es algo muy importante, sobre todo para mí como fotógrafo de bodas e incluso de moda. Porque sí que la moda nos ponemos en situaciones que la modelo está quieta y tal, pero no son todas las sesiones así. Hay veces que para coger algo que te transmita tienes que tener a la modelo de una manera que ella esté moviéndose todo el rato y que vaya haciendo con el pelo para acá, para allá o lo que sea. Y eso necesitas una cámara que enfoque muy rápido porque lo mismo esa foto la quieres hacer a 1.8. Y a 1.8 es esto. Así que si no tienes esa rapidez de enfoque perderás todas las fotos y al final no lograrás esa sensación que quieres transmitir con la foto. Y bueno, a grandes rasgos esto es lo que necesito yo en una cámara para que veáis que no es todo lo que me contáis, sino que no te hace falta tanto. Obviamente lo que he contado es bastante, pero si estáis empezando no lo notaréis tanto. Ya os digo, la cámara no es tanto la calidad, sí que es importante la calidad, pero no es tanto la calidad como os creemos. No es tanto el tal o el cual, sino que tenemos que centrarnos si la queremos para trabajar, si es amateur es diferente, pero si es para trabajar como es mi caso, yo necesito una cámara que me sea muy fácil el encontrar lo que busco. En la Nikon lo tenemos muy claro. Tenemos todos los botones donde tenemos los diferentes atajos, como si fuera un ordenador, para encontrar balance de blancos, ISO, diafragma con la ruleta de adelante y la de atrás, la pantalla que lo tienes toda la información sin mirar por el visor por el momento dado que vas a echar una foto, no tienes que ponértela en la cara. Las ruletas de arriba, no ya para el modo manual y todo eso, que eso no se cambia, por lo menos en mi caso, pero sí que los disparos rápidos que también te vienen bien en un momento dado, o los diferentes modos de enfoque. Si viene alguien que se está moviendo, poder cambiar el modo de enfoque al enfoque continuo para que vaya enfocándolo continuamente y así no perder esa foto. Así que bueno chicos, hasta aquí ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si no estáis suscritos, suscribiros porque se vienen vídeos muy épicos. Si os gusta la fotografía, suscribiros, darle a like si os ha gustado el vídeo. Por aquí tendréis mi careto para suscribiros al canal y dos vídeos, el vídeo anterior y un vídeo que os habrá recomendado. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo con más.